Disculpe, señorita. Soy agente de policía. ¿Podría hacer el favor de acompañarme abajo? ¿He hecho algo malo, agente? En absoluto. Ha habido un pequeño malentendido por la dirección del hotel y nos gustaría poder resolverlo. ¿Puedo coger mi bolsa? Por supuesto. Nos han descubierto. Tenemos que hacerlo ya. Nos vemos en la entrada. Creo que los hemos despistado. Los tenemos justo detrás. Rápido, tenemos que despistarles. ¡Farma! La besta huele a vacarrao. Señor, ella es Rosalie, la chica de la que le he hablado antes. ¿Es usted el boss? Me gustaría terminar cuanto antes con todo esto. Tengo un carguero listo esperando para la entrega. Acas, G36, de todo. Y también este regalito. Calibre 50, o como lo llamo yo, el dedo de Dios. Capaz de atravesar cualquier cosa. El dedo de Dios. Esto es la polla del universo. ¿Qué alcance tiene? 2.000 metros. 2.000 metros. Me gusta. Me gustan las cosas grandes. ¿Y a usted, señorita? ¿Le gustan las cosas grandes también? Sí, me gustan las cosas grandes. Pero ahora mismo no veo ninguna aquí. A lo mejor ese maletín podía satisfacer mis necesidades. ¿Eh? ¿Cuál? ¡Policía, quietos todo el mundo! Eh, imbécil. Tengo que decirte algo. Agente encubierto. Interpol, ¿cómo lo has sabido? Hacernos un favor a todos y largaos de aquí. Estamos a punto de detenernos a recriminar. ¡Gracias! Música